Hola, yo soy Brenda Guzmán y bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas. Vamos a hacer unos ricos tamales, pero yo los voy a hacer esta vez con masa de tortilla. Yo los había hecho pero con harina, entonces acá los voy a hacer con masa. Espérenme tantito. Y aquí ya empezamos a amasar la masa, que fueron 2 kilos y medio de masa de tortilla con medio kilo de manteca. Entonces la manteca la calentamos previamente y la amasamos con la manteca hasta que se incorpore toda la manteca con la masa. Y ya le vamos agregando igual sal. Y ya después que esté incorporada bien la masa con la manteca, le vamos agregando agua. Y ya, la masa por, no sé, unos 40 minutos más o menos. También le agregué lo que fue cucharadita y media de royal. Eso es para que la masa pues se esponja. Entonces ya después de eso, de estarlo amasando con todo lo que le agregamos, pues ya la dejamos reposar unos 20 o 30 minutos. Y aquí está ya la masa después de que ya la amasé. Que le puse la manteca, le puse royal, le puse sal y le agregue agua. Y pues ya la amasé, la amasé y ya la dejé reposar. Ahorita ya está terminando de reposar. Y lo que sigue ahorita es rellenarlo. Bueno, echar la masa en las hojas y ya rellenarlos y ya irlos formando ya para después meterlos en la vaporera y ya espera que se cosa. Y aquí ya tenemos la vaporera. Ya le pusimos el agua y su moneda. Entonces pues ahorita ya los vamos a rellenar y los vamos a ir acomodando aquí. Ahí está mi gata. Aquí quisimos hacer lo diferente, lo del pollo. No compramos pollo para cocerlo, sino que compramos un pollo rostizado. Y pues deshebramos la pechuga y otras piezas de pollo. Para que pues ya saliera el pollo así. Entonces pues ya con eso lo fuimos rellenando y le agregamos el chilito verde. Aquí pues ya empezamos a ponerle masa a las hojas para pues ya rellenarlos. Entre los dos ya los fuimos rellenando y pues ya terminamos más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí mi esposo haciendo un tamal de café. Es un invento, a ver qué tal sale ahorita que ya esté cocido. Y ya tenemos todos los que se rellenaron. Ahorita ya nada más vamos a poner. Perdón por la música. Ahorita ya nada más vamos a poner el anafre para que los cozamos. Y ya cuando se estén cocidos ya les muestro a ver qué tal quedaron. ¿Vale? Y como les decía es la primera vez que los hacemos con masa de tortilla. Porque los hemos hecho, anteriormente los hicimos con masa de... Masa que se usa para hacer el tamal. Pero ahorita no, ahorita es diferente. A ver qué tal queda. Entonces pues sigan viendo. Y aquí le puse un trapo y un plástico para que guarde más el calor. Entonces pues ya, ahora sí ya están listos. Para de coserse. Y así es como quedaron ya los tamalitos. Bien sabroso, bien rico. Hasta humito sabe, miren. Entonces. Vamos a abrir uno. Es que están bien calientes. Creo que este es de... A lo mejor esperenme tantito. Ya vieron cómo se despegan de la hoja. Se supone que ya cuando están. Ya se despegan de la hoja. Entonces pues este ya está de pollito. Y pues ya vamos a cenar. Y pues sí, quedaron muy ricos. Ricos, ricos, ricos. Bueno. Es muy ricos, un montadito de pollo. Tiene otro sabor. Y hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu comentario. Tu like. Compartir. Y si eres nueva o nuevo por aquí. Te invito a que te suscribas. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Adiós.